¿Me extrañaron? Hoy voy a cantar ¿Quieres decir algo más a tus amigos? A mis amigas ¿A tus amigas? ¿Quieres hablar con tus amigos? ¿Quieres suscribiros? ¿O qué? No ¿No quieres hablar con tus amigos? ¿No quieres hablar con tus suscriptores? ¿Se te embriagas suscriptor? ¿Quieres decir algo más? ¿Qué químico? ¿Algo que tú quieras? Que los amas ¿Qué nos extrañaste? No quiero hablar de Zuleika Zuleika de verdad que tiene muchas aretes ¿Sera? Sí Zuleika, ¿por qué tiene muchas aretes? ¿Por qué sí? ¿Cuánto el poni? El poni está allá corriendo por todos lados Amiga ¿Tú y Génesis? Zuleika, ¿tú y Génesis vive arriba y tú vives abajo? Miren que dibujo esto Lo dibujo Brittany Lo dibujo Dice A ver, a ver, manita Dice Hi everyone I know this girl And my name is Vale Like It's a Bella Y el chico dice Wow Wow, she's so cute Como dice Wow, está bien hermosa But I have girls Pero ella tiene una novia Y su nombre es Te olvidaste, es como se llamaba ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Ella ¿Ella ¿Esta niña? ¿Britany? No, esta, esta ¿Britany? No, ese es tu nombre Otro Se llamaba Unicorn Unicorn Ahorita vamos a escribir Por mientras se llama Ella se llama No terminamos de terminarlo Entonces Muy pronto Vamos a terminar ¿Verdad? Sí, verdad Esta es parte una Hay dos camas aquí Esta es de mi hermano Y esta es mía Pero dicen Pero Brittany Don Tatuca Este Yo soy su amiga Y vine Díganle que tú eres mi prima Bueno, somos primas No somos amigas Mentira Somos amigas No, no primas No mientas a tus Suscribes Ya ¿No quieres ¿No quieres hablar con tus Amigas? Es que ¿Qué me da? ¿No quieres hablar con tus Suscribes? Necesito hablar con tus Suscribes Llevas meses Todas las niñas me hablan Con 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 Sus amigas ¿Tú tienes amigas? Habla un poquito Yo también quiero hablar ¿Estás nerviosa? ¿Verdad? ¿Qué? Estás nerviosa ¿Verdad? No Es de la cámara Pobrecito Eh, sí Esta es parte 1 Y en la parte 2 Ahorita La vamos a hacer Ahorita vamos a terminar Este dibujo Sí Nos vemos Adiós Sí Adiós Adiós Se apaga Bueno Y adiós Y adiós Bye Adiós Adiós